Y vi a los muertos del doce y grandes y pequeños de piante Elohim y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto y cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras y ahí entra el libro de las memorias. Entonces hay un libro de la vida donde están el nombre de todos los salvos, alabado es el eterno y hay varios libros, no explica exactamente la Tanaj cuantos libros son, no dice se abrieron doce, se abrieron trece, no dice. Pero en este contexto de los libros se encuentra el libro de las memorias porque es según las obras, según lo que hablaste. Entonces es muy importante eso, que en el libro de las memorias, en el libro de las memorias, después vamos a analizar sobre el juicio del gran trono blanco, Pero en el libro de las memorias, esté anotado que tu hermano, que tu hermana, que yo pronunciamos su nombre verdadero, que no vituperamos su nombre, que le tememos, que le servimos, que le adoramos en santidad. Ahora, Yahshua dio a conocer el nombre, vamos a Juan Yohanan 17.26 ¿Quién tiene Juan? Yohanan 17.26 Y les ha dado a conocer, perdón, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado, esté en ellos, y yo en ellos. Entonces, Yahshua ha-mashiach, Yahshua, Yahweh es salvación, es un solo Elohim, dio a conocer el nombre de Yahweh. Ahora, pongan atención, de todas maneras está siendo grabado. Cuando el pueblo de Israel estuvo cautivo en Babilonia, ciertamente el nombre sagrado de Yahweh, era pronunciado por gente detestable. Vamos a Isaías 52, Isaías 52, verso 5. ¿Quién tiene Isaías 52, verso 5? Entonces, el nombre bendito de Yahweh, era pronunciado por gente detestable. Por eso te decía yo, que cuando estés con un impío, pues que no me tení mención ese nombre. Al menos que quiera algo con la Torah, si no se va a acabar de maldecir más de lo que ya está maldecido. Dice, y ahora, ¿qué hago aquí?, dice Yahweh, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Yahweh, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Tremendo. Entonces, es gente detestable. Ahora, no sea que sea el caso de uno que se diga mesiánico o mesiánica, que esté igual que esta gente detestable, que menciona el nombre, pero está blasfemando el nombre, pero eso no se queda así. El eterno va a tomar venganza, porque de él es la venganza. Entonces, si alguien se dice mesiánico y mesiánica, y mencioné, no, pues es que en la quejilago soy paz, me enseñaron que el nombre es Yahweh, Yahshua, Hamashiach, el Espíritu Santo, Ruah HaKodesh, y se vanagloria de tanto que sabe. Pero no guarda bien la Torah, mucho cuidado. No sea que la persona esté dentro de esta gente detestable. Ahora, por esta razón, hermanos, cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia y era pronunciado el nombre santo, Yahweh, por gente detestable, por esa razón, escuchen muy bien, se excusan de esconder el nombre. Cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, y aún más antes, pero sobre todo cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, escondían el nombre, porque dijeron, no, no queremos que lo mencione cualquiera persona que sea detestable. Ahora, toman como enseñanza, los que dicen solamente Hashem, Levítico 24, Bajikra 24, verso 10 al 23, Levítico 24, verso 10 al 23, Levítico 24, verso 10 al 23, lo voy a leer un poquito ligerito para que quede grabado. Tienes Levítico 24, verso 10 al 23, en aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñieron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moshe, y su madre se llamaba Selomid, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que le fuese declarado por palabra de Yahweh. Y Yahweh habló a Moshe diciendo, Ahora pregúntate, esto es para mí y para ti también. Estamos pronunciando el nombre, Baruch Hashem, Yahweh. Lo estamos blasfemando, pecando, cuidado. La lapidación sigue existiendo. Y el que blasfemara el nombre, el 16 de Yahweh, ha de ser muerto, toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemara el nombre que muera. El nombre que muera. Eso sigue vigente, eso no fue abolido, hermano. Eso sigue vigente. Esto es Torah. La Torah no fue, no pasó, es eterna. ¡Aleluya! Asimismo el hombre que hiere de muerte a cualquiera persona que sufra la muerte, etcétera, etcétera. Ahora, el 22. Un mismo estatuto tendréis para el extranjero como el para el natural, porque yo soy Yahweh, vuestro Elohim. Y dice el 23. Y habló Moshe a los hijos de Israel y ellos sacaron del campamento al blasfemo y lo apedrearon. Y los hijos de Israel hicieron según Yahweh, había mandado a Moshe. Te decía yo que por las leyes de cada país, si se está escuchando todavía, por las leyes de cada país, lógico, ya no se agarra a una persona y se le apedrea. Yahweh directamente se encarga del caso. Yahweh se encarga del caso y eso sigue existiendo. Mira cómo están acabando. Ahora, el juicio mayor es para aquel que dice conocer el nombre, que es mesiánico, que viene al Shabbat, que dice que guarda las muadín, pero es un pecador. Ese está acumulando doble condenación. Entonces, analicemos este tema con mucha profundidad. Es más profundo de lo que podemos imaginar. Si yo menciono antes del inicio del Shabbat, Padre Yahweh Sebaot, yo levanto un altar como lo levantaron mis padres a Braján y a Jacob. Yo te vengo a adorar, bendito Padre. Yo te doy gracias, Padre eterno, por mi vida. Yo te doy gracias por la vida eterna. Yo te doy gracias por la vida de mis hermanos. Yo te doy gracias por el pan, por el agua. Levanta esta quejilá con fuerza y con poder, que se sepa que el Elohim de Israel, Yahweh Sebaot, es tu nombre, es quien nos ministra y no es el hombre. Si yo estoy orando así, pero mi testimonio es otro, pobre de mí. Entonces, ¿cómo son tus conversaciones con los hermanos? Esto es más delicado. La santidad que quiere Hashem Yahweh es extrema. Y dice Kefas, Pedro, después vamos a ver un tema aparte. Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? ¿Eso está en la Biblia? Y está igual en el original. Si el justo con dificultad se salva. Cuando yo di el tema del Natsal, lo que es el arrebato, pero del mesiánico, el rescate, que no es el arrebatamiento cristiano, eso ya lo expliqué. Dije, basado a la Biblia, dice que Yahweh, dije que Yahweh, perdón, dice así, guarda mis bitbots, teme mi nombre, quizá te salve en el día de la angustia. Ese quizá es para temblar. Yo quiero ser guardado con mi familia. Tú necesitas ser guardado. Eso ya lo ministré, ahí tienes el tema. Quizá. Ese quizá es para temblar, hermano. Ahora, entonces, nuestra vida, todas las áreas de nuestra vida tienen que estar completamente en santidad. Blasfemar en hebreo es nakaf, sobre eso ya vimos, sobre las maldiciones. Y entonces, esta persona se maldijo. Ahora, para ellos, entonces, toman esto y dicen, ya ven, se maldijo este y lo apedrearon. Mejor, escondemos el nombre. Más cuando estuvieron en Babilonia. Para ellos, solo el pronunciar el nombre es blasfemar. Ya cayeron en la, en el extremo de los, del exigir mandamientos de hombres. Para ellos, no es tanto que una persona sea pecadora o no. Es tanto que si una persona pronuncia el nombre ya está blasfemando. No, no es así. Por eso dice el Eterno, si me temes, menciona mi nombre. Aleluya. Y entonces, él nos guarda. Ahora, por eso, a Yahshua, a Hamashiach, al pronunciar el nombre de Yahweh y declararse Mesías, de inmediato fue llevado a un precipicio y lo querían matar. Por pronunciar el nombre Yahweh. Entonces, tú tienes que ser un valiente y yo también. Vamos a Lucas 4. para que lo hayan llevado a un precipicio y lo han querido matar. Ya te imaginarás qué clase de demonios estaba amenazando toda esa gente. No todo el pueblo judío, un grupo. Porque él, Yahshua, declaró el nombre del Padre, quien es él. Él es el Padre de la eternidad. he dado a conocer tu nombre y muchos empezaron a pronunciar Yahweh. Por eso, cuando entró a Yerushalayim y ya administramos eso, le decían cállalos, cállalos, porque estaban pronunciando el nombre Yahweh. Si se entendió, eso lo administramos en Pesaj hace un año. Lucas 4, verso 18 y 19. El Ruajacodés, el Espíritu del Adom, está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable de Yahweh. Así está el original, el original, original. Porque si tú consigues libros de judíos ortodoxos a los cuales los bendecimos, dice Señor, Guadón, no, dice Yahweh, Aleluya. Y entonces, tú sigues leyendo aquí, dice, el 28, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira porque les puso otros ejemplos que la bendición había sido llevada a otras gentes. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. ¿Qué pasó aquí? Después vamos a administrarlo, pero él es todopoderoso. Barú Hesem, Yahweh. Así que, hermano, si eso le pasó a Yahshua, por pronunciar el nombre, por eso, ahora ya estás entendiendo que cuando yo agarré el panderito y dije, Yahshua, los demonios se alebrestaron. ¿Ya entendiste? Y por eso dijeron, está loco, pues vamos de acá, su nombre es Jesús, su nombre es Jehová. Y entonces, yo lloré por eso, porque dije, Padre, mencioné tu nombre, no lloré por autocompasión, porque es para los cobardes, nunca llores por autocompasión, pobrecito de mí, eso no, eso es depresión del diablo. Lloré porque dije, Padre, vi tu nombre hermoso y no lo entendía. Qué tremendo. Ahora, la idea de que sólo los Cohen podían pronunciar el nombre por separado, lo sacaron de Egipto, eso lo tienes en el libro de la Kejila, lo sacaron de Babilonia, los cuales tuvieron dominio sobre Israel en algún tiempo, entonces, tuvieron todo eso y por eso se olvidaron del verdadero nombre. después de eso solamente lo podía pronunciar el sumo Cohen, el nombre de Yahweh, en el día de Yom Kippur o Yom Hapurim, solamente el sumo Cohen, pero después hasta el sumo Cohen lo dejó de pronunciar en el día de Yom Kippur y se olvidaron del nombre. Ahora, voy a decir algo muy importante, fíjense muy bien, interesantísimo resulta saber que aún los testigos de Jehová reconocen que Jehová es inapropiado. En el libro de ellos, Más ... ... ... ...